El vocero de los operadores del sistema, Alfonso Pinto, ¿en qué se encuentran? La posibilidad de rebaja de intereses a los operadores de los préstamos que sacamos para la compra de los buses del sistema de transporte masivo. Ellos quedaron de dar una respuesta el próximo miércoles, cuál es el descuento que nos pueden hacer para poder tener la posibilidad de que esto pueda seguir operando y que no nos veamos en la posibilidad de que pronto se suspenda el servicio. El industrial del transporte señaló que el pago de intereses del 11% es demasiado alto y no permite sostener una empresa como Metrolínea. Los intereses están llevando todos los recursos que se reciben por la operación, la mayoría de los recursos, los intereses están en este momento al DTF más el 4.75, eso significa que de acuerdo a la tasa que hay actualmente del DTF, que es del 6.25 más el 4.75, es aproximadamente del 11%, lo cual es muy alto para una operación de un sistema de transporte masivo como el de Bucaramanga. Pinto Afanador advirtió que si los bancos no conceden esta rebaja, el sistema podrá colapsar, pues los recursos ya no alcanzan para cubrir el pago de combustible, los sueldos de conductores y demás obligaciones que demanda la prestación del servicio.